Hace dos años que no he jugado a Atopox Están muriendo todos, todo el equipo Me he matado ¡Vamos! ¡Vamos! No se hace con los compañeros, porque puedes hacer de burro Me voy a morir No es mal que las piñas tienen un fuso de 5 años y medio Los salabres caen de formas muy raras, tío No hay mucha, madre mía, tío, es increíble No hace... ¡El desgraciado! ¡Hemos hecho 3 personas en el mismo salto al mismo tiempo! ¡Joder, Dios!